¡Una zama en la pierna! ¡Que tiene tres piernas! ¿Qué? ¡Cargando! ¡Vamos un chaval! Estaba como en plan mutilado, ¿no? Tío, algo raro ¿Por dónde hay que ir, tío? ¿Por aquí? No lo sé, o sea, hay que ir... Aquí hay un molotov, coge un molotov Lo tengo, lo tengo Aquí hay más adrenalina, Willy, ven a por ella Ya la he cogido Hay que ir de camino hacia el... Aquí mira, ves que pone aquí abajo esto rojo Hay que seguir las flechas rojas y llegar hasta el siguiente refugio Vale, ok, ok, ok ¿Qué hace este? ¿Dónde va? ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Oh, no, no! ¡Vale, vale! Hay que disparar con esto Vale, vamos a limpiar Vamos a limpiar primero. Oye, aquí hay demasiado... Vale 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 Y vale ¿Disparas o disparo? Dispara tú, dispara tú si quieres Recarga Estoy limpiando, estoy limpiando A ver, disparo si quieres Espérate, espérate, espérate ¿Ves que primero hay aquí por aquí cosas? Espérate, no dispares ¡Ey, este coche, tío! Este está muy huevo, ¿no? Espérate, espérate Están mirando, están mirando ¡Ojo, ojo, ojo! Menos mal, está mal, menos mal ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Si disparas a los que tienen sirena ¿Ves? Si dispara los que tienen sirena Sí, por ejemplo el de policía Tienen una zombie ¡Anda, vale! A ver, otra cosa, otra cosa, otra cosa ¿Ves que aquí hay una cosa verde? ¿Y esto qué es? ¿Se le consta una mano? Sí Esto es la baba de los boomers Y al zombie que se la tires Van todos a por ellos A por él ¡Anda, chaval! Oye, ¿y esto es gasolina, no? ¿Se la puede meter a las coches? No, 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 no Eso es que si disparas a eso Explota ¡Oh, que te he mirando! ¡Ya viene! ¡Ya viene, Willy! ¡Ya viene! Espérate, voy a disparar Voy a disparar la baba esta, ¿eh? Vale, vale, tírala ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hasta mi casa! ¡Chaval! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado por el cerdo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, cuando se acerque a eso Dispara ¡Oh, chaval, chaval, que está pillando este! ¡Ahora, mira, mira, que tira! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Dispara el bote este Disparado ¡Chaval, chaval, chaval, chaval! ¡Chaval, chaval! Está en la baba Menos mal ¡Por detrás, por detrás, por detrás! Sí, voy a, voy a, voy a ¡Cuidado! ¡Chaval! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no No, no, no No sabía yo que habrían tantos, tío Ya, voy a decir si hay tantos ¡Parte cráneos, esto! Vale, la espada, la espada, la espada ¡Cargando! Tengo esto de explosivo, ¿vale? Vale ¡Ha bajado la barrera! ¡Salgamos! ¡Ha bajado la barrera! ¡Salgamos, dice! ¡Puena slime! ¡No! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡Destrozadle, tío! Ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Maldito slime! ¿Cómo me ha puesto? ¡Bates aquí! ¡Bates! ¡Me pita la espada, chaval! ¡Me pita la espada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Cabón! Creo que te he metido un espadazo, Willy, que te has quedado algo ¡Toma! ¡Me la has quedado! ¡Me la has quedado! ¡Me la has quedado! ¡Este, este, este! ¡Lleva este, chaval! ¡Pobre... ¡Pobrecillo! ¡Se ha caído de morros! El tío venía en plan ¿Y este tío? ¿Se tiene en la cabeza metida ahí? ¡Venga, vuelve para adentro! ¡No sé por dónde es ahora! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Vamos! ¡No siga a los zombies, tío! Cuando haya zombies... ¡Esto es épico! ¡Esto es en plan! Hay un bajo del abismo de Hell ¡Sí! ¡Hay que jugarlo! ¡Coge esto! ¿Y el qué? ¿Sabéis lo que he chupado aquí? ¡Bomba casera! ¡Esto es lo que es un explosivo! ¿Cómo es eso que es un cebo? Vale, vale, vale Es como un algo, ¿no? El día tengo munición ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Una, una, una araña! ¡Oh, yo quiero un pico! ¡Yo quiero un pico! ¡Picotazo! ¡Una, una, una! ¡No, una, una, una! ¡Va a pillar! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un picotazo! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate con un botiquín! ¡No puedo, tío! ¡No tengo botiquín! ¡Me cura! ¡Me está poniendo a la turuna este hombre! ¡No, no tiene botiquín! ¡No, no! ¡Me está curando Rochelle! ¡Me arrecé! ¡Pongo a la gente! ¿Podemos ir aquí, eh? ¿Por aquí? Zona de cuarentena Vale, 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 tranquilidad Vamos a ver la lina Vale, vale, vale Toto Tío, no podía salir el de ello Esto huele a rata muerta, caducada Vale, tranquilidad, eh Esto no Cargando Es que como mola el bate este también, eh Es que mola todo, o sea, eh Todo lo que sea con un muñeco de Minecraft, tío Más por acá en 3D ¡Quiero picotazos! ¡Quiero picotazos para la gente! ¡Maldita sea! Que suben las escaleras y todo, tío Por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Ahí atrás Sí, pero creo que es por aquí el camino, eh Me siguen a mí estos dos, eh A lo mejor es por ahí Por aquí no hay nada Madre mía, wey Vale, a ver, o sea ¿Puede ser por aquí? En plan... ¿Qué eso se haga? Frente, no, no, tiene que ser de frente Sí, por aquí Mira, por donde está este coche supongo Mustang Un Camaro, es un Camaro, ¿no? Sí, eso es un Camaro Vale, por aquí, eh Por encima del coche Este juego tiene como 5 años o más incluso ¿En serio? ¿Puedes pegar con una guitarra aquí? ¿En serio? ¡Cojo la guitarra! ¡Cojo la guitarra! ¡Cojo la guitarra! ¡Cojo la guitarra! Soy más de remo ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Cuidado! ¡Bájate! ¡Es como un Rhinoceronte! Claro, sí ¡Puede la granada! ¡Puede la granada! ¡Vale, mete, mete! Si nos hemos cargado a todos en realidad ¡Socongo los monos! ¡Socongo los monos del Kalos, tío! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguirme! ¡Seguirme! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Un Chokey! ¡Un Chokey! ¡Un Chokey! ¡Un Chokey! ¡Un Chokey! ¿Qué es eso? ¡Ana araña! ¡Cuidado! ¡Un Tank! ¡Un Tank! ¡Un Tank! ¡Un Tank! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso que nos ha matado, macho?! ¡Este me lo matan! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Le estoy dando, Willy! ¡Le estoy dando! ¡Aguanta, compañero! ¡Aguanta! ¡Me está volviendo al turrón, eh! ¡Uy! ¡Aguanta! ¡Está exabrotegido a Willyrex! ¡Si es que... ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Un cubo! ¡Un cubo! ¿Donde? No lo he visto. Nada. Fáltalo. Fáltalo. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ufío! ¡No lo aguanto! ¡Así! ¡Esperate, Willy! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Una! ¡Tienes una de estas! ¡Adenolina otra vez! ¡Es buena, no! ¡Te da vida! ¡Si! Pero eso es como para engañar a... ¡Tú, Kevin, se ve el mapa, no! ¡Flipas, chaval! Una botella de vómito Viles de Boomer... Eso es para engañar al cuerpo, creo yo. ¿Se puede ir por el agua? ¡Nos podemos agachar, eh! Bueno, ya me he caído al agua. Para hacer socorritas... ¡Sube a Willyrex, Poli! ¡Te debo una! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por el borde del tanque! ¡El estanco! ¡Sube a Willyrex! ¡Uh! ¡Cuadros! ¡Munición! ¡Munición, munición! ¡Pillo adrenalina! ¡Perfecto! ¡Pillo adrenalina! ¡Mira, tío! ¡Uff! ¡Chaval! ¡Me he metido! ¡Ya llevo tres inyecciones! ¡Uy! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí, eh! ¡O sea, seguro! ¡Hay una araña, además! ¡Mira, es por aquí, sí! ¡Eso es! 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 ¡Eso no pasa nada! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No disparáis a los demorados! ¡Eso tío! ¡No! ¡No! ¿Tienes una bomba esa? ¡Sí! ¡La tengo! ¡Tírala! 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 ¡Tírala lejos! ¡Mira nada! ¡Tírala ya! ¡Vale, bien! ¡Aquí, ahora, aquí! ¡Aquí, ahora, aquí! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Han petado, han petado! ¡Cuidado aquí! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Vamos, compañeros! Ten cuidado con los coches de policía que disparó yo antes sin querer a uno ¡Ve a un cubo, un cubo, un cubo! ¡Más adrenalina, macho! ¡Oh! Creo que con la adrenalina voy más rápido, eh Puede ser Debería darte algún efecto así, ¿sabes? En plan de ir a tope o alguna cosa así Oye, voy... ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Huele el rinoceronte! ¡No! ¡No! ¡Me ha estampado! ¡No! ¡Me cago en trajetor! ¡No! Hay que reventar hacia el otro Al... 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 Tío, a mí me ha estampado contra el maldito árbol, tío ¡Este! ¡Hombre! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Uy! ¡Que si me tiras al agua, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! Por favor, que soy socorristas! Te ha faltado una... Si vos antes te han tenido que rescatar, eh Te han tenido que tirar el... 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 ¿Aquí? ¡Nos escupen! ¡No, cuidado! ¡Nos escupen! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Cómo he pillado! ¡Cómo he pillado, por favor! ¡Tío, ha sido ahí! ¡Estás un poco cojo! Pues a... Tú ni te digo, chaval, cómo estás ¡Willy! ¡¿Esto es un pollo?! ¡Cargando! ¿Dónde? ¡¿Ha muerto, no?! ¡No, no, no! ¡Voy por detrás! ¡Voy por detrás! ¡No agarro ruido! ¡No agarro ruido! ¡No agarro ruido! ¡No agarro ruido! ¡Está llorando! ¡No hace falta matarlo! ¡No hace falta matarlo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Esperame, esperame! ¡Tío, tío! ¡Hay un paracaidista! ¡Cógele al botiquín, al botiquín! ¡Lo necesito! ¡Oh! ¡Qué desgraciado, qué desgraciado! ¡Me curo! ¡No me curo! ¡Está ahí enfrente! ¡Esto rojo ahí enfrente es el refugio, eh! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡A ver! ¡Compia, confiaos! ¡Hay que pasar, güey! ¡Hay que pasar, hay que pasar! ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, por detrás! ¡Vino, vino, vino! ¡Oh! ¡Lo que les ha pegado! ¡Se lo carga, se lo carga! ¡Se lo carga! Y aquí hay otro botiquín, ¿no? ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Pillo botiquín! ¡Ah! ¡Espera alguno! Esa es la rocior, ¿no? Que está un poco mal Yo también estoy mal, tío Vale, pues nada, que la den Vale, a ver, hay una opción Que... Que dicen Y ha sonado muy mal Espera, espera, espera De un tiro en la cabeza Eh... A la witch la matas Vamos a pasar por aquí Le intentamos matar De un tiro en la cabeza A la vez, a la vez ¿Semparado? No la veo Una La veo, la veo Una Dos Y tres ¡Me cago en ti, Willy! ¡Me cago en ti! Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Un chaval, un chaval ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Me escupen, me escupen, me escupen! ¡Me he salvado de vida, chaval! O sea, no he tenido un caballo O sea, me han dado hasta un logro Por salvarse ¡No, no, no! ¡Me he salido, me he salido! ¡Para nada! ¡Madre mía! ¡Tú, Rochelle, Rochelle! ¡Rochelle! ¡Voy, Rochelle, voy! No lo sé ¿Ves? No te va a pasar nada Eh... Pone el sitting... Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¿Lo ves? Espera, 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 espera Seguro que hay algo interesante aquí, tío Espera Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí Espera, espera un momento, chico ¡Oh, oh! ¡Botillín! ¡¿Has visto?! Si te restablecen la salud ¿En serio? Espérate, estoy curando a Rochelle ¡Rochelle! 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 ¡Ya me siento mejor! ¡Oh, Rochelle! ¿Cómo me quieres? Al final y todo, eh Balcony ¡Voy! Eh... ¿Qué pone aquí? Nadie... Nadie... Nadie va a venir para salvarnos Ellos van a bombardear la ciudad Salid de... Salid de aquí Sí, yo tenía lina Vale, si cerramos la puerta se acaba esto, eh Espérate, espérate, Willy Que hay que pillar cosas Mírale, mírale Él no se espera Pero para empezar otra ¿Sabes? Uh... La Rochelle se ha... Se ha hinchado, eh Se ha hinchado a matar, sí, sí, sí ¡Oh! Más puntos ¡Ah! He fingido más daño Si es que te he salvado toda la vida Al Tank Eso ha sido el... El golem gigante Soy el asesino de Tanks, chaval Asesino de Tanks A la Witch Mira, yo es más cobarde, eh Vamos Uy, chaval Y eso que has tenido un tiro en toda la cabeza, eh Ya bueno, pero... Es lo que hay El coach ¿Cómo se nota que es el coach? ¡Vamos! Tú, si es que me he hinchado a picotazos durros Chelle y Coach No veas como se hinchan ahí, eh Sí, sí Ha sido en plan... En plan épico ellos Bueno, chicos Pues... Yo creo que podemos dejar aquí El primero Ya hemos llegado a esta zona Y ahora vamos a entrar a la segunda Es de cinco partes esto La segunda va a estar subida al canal de Willy Y vamos a ir turnándolos De canal en canal ¡Oh! ¡Sube, sube la escalera! ¡Ah, subo! ¡Mola, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Atento! ¡Sal, sal! ¡Mola cómo suba y baja! Pero bueno, chicos, lo dicho Tendréis la segunda parte del canal de Willy Que vamos a grabar ahora Así que os la dejaré por la descripción Si habéis llegado hasta aquí al final Y ya lo sabéis dónde está Y... Nos vemos en MADLE FORCE 2 Compañero Un placer Ha, ha, ha